CGT, en coordinación con el movimiento feminista, ha convocado huelga general para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El martes 13 de febrero vamos a debatir en rojo y negro TV sobre los motivos que hacen necesaria y urgente esta huelga y analizaremos con nuestras invitadas la realidad de las mujeres en nuestra sociedad. No te pierdas nuestro programa este martes 13 de febrero a partir de las 21 horas en el Canal 33, en La Mosca TV y en Rojo y Negro Televisión. Te esperamos.